Música Hola, soy Brian Morales, soy arquero del Municipal Pérez de León Mi nombre es Guido Jiménez, soy arquero del Municipal Pérez de León Mi nombre es Justin Vargas, soy arquero del Municipal Pérez de León Mi nombre es Alvaro Guido, saguero central del Municipal Pérez de León Soy Denis Castillo Romero, tengo 27 años, defensa actual del Municipal Pérez de León Soy J.K. Medina, jugador del Municipal Pérez de León Me desempeño como defensor central Soy Diego Mezen, tengo 21 años y soy defensa central del Municipal Pérez de León Mi nombre es Yamir Ordain, defensa del Municipal Pérez de León Mi nombre es Yohan Cortés, soy lateral izquierdo Hola, mi nombre es Sebastián Mueves Quesada, tengo 19 años, soy defensor central Hola, mi nombre es Kenneth Cerdas, volante del Municipal Pérez de León Junior Delgado Solís, lateral derecho Soy Daniel Villegas, tengo 22 años, lateral izquierdo del Pérez de León Soy Raymond Salas, 26 años, volante del Municipal Pérez de León Soy Antonio Marta Flores, juego de volante en el Municipal Pérez de León Luis Carlos Barlantes Campos, tengo 28 años, volante del Municipal Pérez de León Mi nombre es Axel Amador, tengo 19 años, debuté en el 2018 y soy volante del Municipal Pérez de León Mi nombre es Joshua Navarro, tengo 21 años, debuté en el 2018 y soy volante Yo soy Juan Gabriel Guzmán, jugador del Municipal de Pérez de León, 33 años, volante Mi nombre es Anderson Barbosa Oreña, volante del Municipal Pérez de León Mi nombre es Néstor Monge Guevara, soy volante de contención Mi nombre es Luis Estuart Pérez, soy medio compista Mi nombre es Francisco Ramírez, soy volante del Municipal Pérez de León Mi nombre es Leonardo Castillo, tengo 19 años, soy jugador del Municipal Pérez de León y soy volante Mi nombre es Gabriel Leiva, delantero del Municipal de Pérez de León Mi nombre es Justi Monge, soy centro delantero del Municipal Pérez de León Mi nombre es Craig Foster, tiene 28 años, yo soy delantero Mi nombre es Hernán Gustavo Fener, tengo 30 años, juego en el Municipal Pérez de León y soy delantero Mi nombre es Josué Mitchell, tengo 30 años, juego para el Municipal de Pérez de León y soy delantero Soy César Elizondo, tengo 32 años y soy delantero del Municipal Pérez de León